Hay cosas que te pasan sin que te des cuenta. Hay enfermedades que caminan en silencio. La diabetes es una enfermedad que afecta al 9% de los menores de 45 años. Consiste en una dificultad del organismo para regular la cantidad de azúcar en sangre. Esto tiene consecuencias en nuestra calidad de vida. Si te cuidás, ayudás a reducir el 16% de los infartos de miocardio, 44% de los accidentes cerebrovasculares, 47% de la pérdida de visión. Para el 2025, se estima que habrá 300 millones de diabéticos en el mundo. No lo sigas ignorando. Si te cuidás, ayudás. 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes.